Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A mi no me gusta el chile pero ella me lo contó Su marido ya no nace por eso lo abandonó El chavo que la tenía a mi no me puede ver Después que no la quería ni le daba de comer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida mujer Voy a hacerle un abanico con plumas de pavo real Su marido no le daba lo que yo le puedo dar Adiós grieta con servida y ni adiós con tu querer Dile que lo que buscabas lo hallaste aquí conmigo Al que no le guste, le guste que lo tire molte a raíz No le pido adiós mujeres, no más que me pongan pies Ayúdame tu me pido adiós mujeres, al que no me pierdo ¡Gracias!